Hola, ¿qué tal queridos amigos? Mi nombre es Marvin Ortiz de Progreso Legal y les estoy recordando que si a usted lo para la policía, le ponen un ticket o lo paran en un checkpoint de DOI, usted tiene derechos. Usted tiene derecho a permanecer callado. Usted lo único que tiene que hacer es entregarle su licencia, su registración y su aseguranza. Y si no tiene, manténgase callado. Pero dígale al oficial que quiere mantenerse callado. Número 2. Sumamente importante que usted pida un abogado. Si usted no puede contratar un abogado, la corte le asignará un abogado de oficio. Pero si usted puede, contrate un abogado que lo represente, que represente sus derechos, que lo defienda usted y su familia. Muchas personas terminan aceptando cargos en la corte, en frente del juez, porque no tienen asesoría legal, porque no entienden lo que está pasando en la corte. Ustedes nos pueden llamar a nosotros. Tenemos abogados con más de 20 años de experiencia sirviendo a nuestra comunidad hispana. Y para nosotros lo más importante es proteger sus derechos y los de su familia.